Amigos, cuando tengo que ayudar, hay que ayudar a las personas que necesitan comida. Vamos a ayudar a una persona que necesita ayuda. Cuando tengo que ayudar, hay que ayudar. Esta un señor que esta pidiendo comida por aca. Bueno, quería unos dólares para pollo, pero yo le voy a comprar comida. Acá vamos a un restaurante que esta por aca. Dice el señor. El señor le vamos a comprar unos pollos por aca. Dice que el señor quiere pollos. Así que le tengo que ayudar. Cuando se puede. Bueno, me tengo que ayudar a este conmigo. Bueno, vamos a ayudarlo como quiera. Una ayuda. Estoy queriendo, como, ah, chicken. Como, lo mejor. Lo mejor? Ya. So, lo que, el señor es. Lo que he llamas, lo que, el señor comidas de la aca. Aquí, lo que acaban. Est deny que dejar. Que como le puedes ver. El señor la tive, te llamo a la seis. Lo que llama el señor al Dr. deXus, por tiene una deuda. Dice, traje, traje de la parte de la aca. Todavía que aquí estáoltada. Otra, pi 얼마나 deas gano, se lo ayudan. Reci點 number 5. No hay una pina. No, una pina. Vamos a dejarle ahora que se puede. Ok. Ojalá. ¿Quieres una bebida? ¿Quieres una bebida? Sí, o la ayuda de comida. Está listo, listo. Hey, this is a burger with you. Ok. We're going to be waiting. Thank you. About five minutes, let's say. Ok. And then we'll try. Ok. Alright, see you together. Bueno, ahí está. He ya se puede comprar el señor. Ahí está el señor. Con su ayuda. Ya lo salvamos. Papa ya lo salvamos. Ahí está mi gente. Yo soy. Hizo una ayuda para un señor de aquí de la calle. Pues ahí me dijo que le ayudara, y pues ahí está, una ayuda que hay que ayudar cuando se pueda